Muy buenas noches, casi buenos días para Europa y buenas noches para nuestros amigos de Latinoamérica. Está todo preparado para la observación de la lluvia de estrellas de la seta Acuáridas. La verdad que aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, observatorio del Teide, la noche es verdaderamente espectacular. Nos ha costado un poco levantarnos tan temprano, aquí ahora mismo son las cinco y media de la mañana, pero bueno, debíamos esperar a esta hora por varios motivos. El primero, ya no tenemos luna, con lo cual la noche está realmente negra, oscura. Repito, es una de esas noches que, bueno, da gusto estar aquí en cerquita del Teide para contemplar el firmamento. Ahora vamos a dar un paseo por el firmamento. Y segundo, porque el radiante, ahora también iremos al radiante, de la lluvia de estrellas ahora justamente ya está por encima del horizonte y ya hemos visto, hemos contado alrededor ya de casi 10 etas Acuáridas. Seguro, vuelvo a repetir, que nuestros amigos de Latinoamérica tienen una actividad más alta. Animo otra vez, animo a toda la gente que nos está viendo desde Latinoamérica, sobre todo desde América del Sur, desde el hemisferio sur, que salgan a ver el cielo abierto y si no tienen nubes, seguro que van a observar con los ojos, a simple vista, un bonito espectáculo. Vamos a dar un paseo, vamos a dar un paseo por este cielo que, repito, está espectacular. Es una noche muy oscura, se acaba de esconder la luna. Lo primero de todo, justo al fondo podemos ver la constelación de Casiopea, la famosa constelación de Casiopea. Y si hacemos un pequeño movimiento de cámara, podemos ver la famosa estrella polar, que señala en este caso el norte. Recordar que en Canarias la estrella polar está a una altura respecto al horizonte de unos 28 grados, que es nuestra latitud. Canarias está un poquito más cerca del ecuador que otros puntos europeos. De hecho, es el punto europeo más austral, dejando la guayana francesa y eso nos va a permitir que podamos ver cierta actividad en la lluvia de las etacuáridas. Vamos a seguir por el cielo y vamos a localizar al radiante, el punto desde donde parecen entrar las estrellas fugaces. Primero localizar al cuadrado de Pegaso, que es este cuadrado que vemos justamente aquí. Está ahora mismo amaneciendo. Espectacular esta luz que parece un foco de algún avión. Pues no, no es ningún avión, es Venus. Está ahora mismo también amaneciendo Venus. Espectacular el objeto, ya sabéis, el objeto más brillante de los cielos, un planeta. Y el radiante se localiza, si seguimos estas dos estrellitas de Pegaso, el radiante estaría en la construcción de acuario, que estaría localizado por aquí. Desde este punto es desde donde parecen nacer y radiar, de ahí el nombre de radiante, las estrellas fugaces, de acuerdo. Las estrellas fugaces van a formar trazas en estas direcciones, de acuerdo. Por eso, cuando uno observa una vía de estrellas, es importante no mirar en el radiante, en la dirección del radiante, porque aquí las trazas, la longitud, ahora mismo acaba de pasar una, no sé si la ha pillado la cámara, impresionante, impresionante. Y bueno, hemos visto que tenía una traza, incluso ahora ha habido aquí un fogonazo, un punto de luz, es probable que también sea una estrellas fugaz. Repito, cerca del radiante, ostras, otro fogonazo, pues igual es un satélite. Vamos a ver esta zona, a ver si se vuelve a iluminar, puede ser un satélite, sí. Es un satélite, no sé si se ve en la cámara, un satélite que por rotación nos va dando destellos de luz. Muy bonito. Cerca del radiante, repito, la longitud de las trazas es cortita, por eso tenemos una cámara del cielo, a ver en realización si podemos ir a la cámara del cielo, que está apuntando a una zona cerca de la Osa Mayor. Así se ve mi láser, está por esta zona de aquí y esperamos en esa cámara del cielo, que después la vamos a dejar permanente. Si vemos alguna etacuarida, tendrá una traza muy larga, será espectacular. Repito, tenemos dos cámaras mirando permanentemente al cielo y bueno, pues ahí es donde podéis observar alguna de estas estrellas fugazes. Finalmente me gustaría mostraros la Vía Láctea, que está impresionante. Ya digo, la noche está muy oscura, muy estable. Hoy seguro que en La Palma mis compañeros están muy contentos, porque la verdad que podrán llegar a ver objetos muy débiles, porque repito, ahora que se ha ido la luna, la noche está muy oscura. Esta zona de aquí, parece una nube, pero es el plano galáctico, cerquita del centro galáctico. Ya estamos viendo la Vía Láctea de verano, ahora mismo está, al final de la noche ya empieza a verse el cielo que tendremos en verano. Y me gustaría señalar este puntito también brillante, que es el planeta Saturno. Este objeto que vemos aquí es Saturno. La verdad que hoy la noche es espectacular, porque ahora mismo tenemos a Venus, tenemos a Saturno y bueno, ya está casi escondido, pero también teníamos a Júpiter. Y finalmente, si seguimos paneando, a ver si se puede también mostrar esta constelación, que es muy bonita, que es el escorpión. No entra toda, vamos a ver la cabeza del escorpión, que es esta zona de aquí. Bueno, después de este paseo por el cielo de Canarias, por este cielo que tenemos aquí en el Orsator del Teide, repito, espectacular, muy oscuro. Vamos a ver si, ya digo, tenemos todas las condiciones que podemos tener en tierra para ver esta lluvia. Ahora lo que falta es, bueno, pues que se intensifique, que podamos presenciar alguna de estas estrellas fugaces. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Bueno, lo que sucede es que la Tierra está atravesando la órbita del famoso cometa Halley. Después vamos a ver alguna información de Halley. Y bueno, podemos ir a la infografía que tenemos preparada. Hemos preparado una recreación de lo que sucedió en el pasado y por tanto está provocando la lluvia. Un cometa realmente es una nube, perdón, es una gran, iba a decir roca, pero no, más bien tiene más volátiles helados, por ejemplo, agua, que roca. Realmente podríamos definirlo como una gran bola de nieve sucia. Y eso es formada principalmente por hielo de agua y polvo, pequeñas partículas y grandes rocas. Cuando ese objeto, el cometa que viene de los confines del sistema solar se acerca al Sol, se calienta, entonces se producen explosiones, las que estáis viendo en la recreación, debido a que esas bolsas de hielo pasan, sublivan, pasan al estado gas, entonces provocan explosiones y por tanto emiten, lanzan un montón de partículas al espacio. Esas partículas quedan en la órbita del cometa, en este caso de Halley, y la Tierra intercepta dos veces al año la órbita de Halley. Por suerte no está el cometa, si estuviera el cometa sería desastroso, el cometa está lejos. Y entonces cuando intercepta esa órbita, ahora Etaquaraidas, dentro de seis meses las oriónidas, esas partículas que ha soltado el cometa entran a gran velocidad, impactan a gran velocidad con la atmósfera terrestre, se calientan por rozamiento, se desintegran y acaban emitiendo luz. Es decir, que estas estrellas fugaces, que espero que podáis, nosotros ya hemos visto unas cuantas, que podáis ver alguna, no son más que los restos de ese famoso cometa, el cometa Halley, que están entrando a altísima velocidad en la atmósfera de la Tierra y se están desintegrando. Si la partícula tuviera un tamaño considerable, pues incluso podría llegar a la superficie de la Tierra, que está convirtiéndose en los famosos meteoritos, que son, bueno, es una de las fuentes, una de las casi únicas fuentes que tenemos para estudiar, en este caso, los cometas. Seguimos, seguimos en el Teide, podemos ir a la cámara del cielo, a ver en realización nuestro amigo Miguel si nos apunta a la cámara del cielo, para, bueno, para ver si vemos alguna de estas, de esas estrellas fugaces, polvo del Halley entrando a alta velocidad en la atmósfera de la Tierra y formando estas famosas estrellas fugaces. Vuelvo a repetir, para nuestros amigos que están en, desde Europa es complicada ver esta lluvia desde longitudes, desde el hemisferio norte, si estamos cerca de latitudes altas, es muy difícil porque, repito, el radiante, la constelación de acuario está muy baja en el horizonte, pero conforme nos acercamos al ecuador, incluso en el hemisferio sur, la lluvia se convierte en importante y aumenta la actividad. Me imagino que nuestros amigos de Latinoamérica, América del Sur, Chile, Argentina, incluso cerca del ecuador, incluso en Colombia, van a tener, o ahora mismo están teniendo, seguro, algo más de actividad y están viendo una bonita lluvia. Como os comentaba, el padre, el origen de esta lluvia de estrellas, de las Eta acuáridas, es el famoso cometa Halley. Halley yo creo que es, bueno, pues uno de los cometas más estudiados, uno de los cometas que ha sido visitado por más vehículos espaciales lanzados por hombre y, bueno, hemos preparado un pequeño reportaje donde, bueno, pues vamos a contar un poquito esa historia muy rápido de lo que ha sido, de lo que, del descuento de Halley y sobre todo de la visita de Giotto a Halley. Bueno, lo que estamos viendo, como digo, es el, el, primero el descubrimiento de Halley, bueno, pues no hace falta decir que fue por un astrónomo inglés, Edmund Halley, se produjo en el siglo XVIII. Realmente el cometa ya se había sido observado por otros, por otras gentes, ¿no?, incluso, incluso astrónomos, incluso antes de Cristo, o sea, en épocas remotas, recordar que Halley tiene un periodo de 75 años, 76, para ser más exactos, a lo largo del Sol, pero es, es, es este Halley el que realmente lo define como un objeto periódico. Ahora estamos viendo imágenes de Giotto, en el paso, en el último paso de Halley, cerca de la Tierra, se produjo en el año 1986, bueno, pues fue la primera misión, yo diría, coordinada a nivel mundial, para intentar estudiar un cometa, y las grandes agencias, primero europea, la ESA, y segundo la rusa y la japonesa, bueno, pues organizaron proyectos, construyeron naves, para intentar ir al encuentro de Halley. Estamos viendo ahora la órbita de Halley, Halley viene de un lugar, una zona muy lejana del Sistema Solar, lo que se llama la Nube de Oro, aquí vemos la órbita de Halley, muy inclinada respecto de la Tierra, y bueno, lo que en el año 86, antes de 86, sucedió, es que cinco naves se fueron al encuentro de Halley, primero llegaron las naves japonesas, aquí estamos viendo el despegue de la nave japonesa, y después llegaron la rusa, las naves japonesas y rusa, dieron información preliminar del núcleo del cometa, tenemos que recordar que nunca antes se había intentado acercarse a un cometa, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, y Giotto fue, la nave europea Giotto, la agencia espacial europea, fue la que, bueno, se acercó, la que más se acercó, a ese núcleo del cometa, y las imágenes, bueno, pues fueron espectaculares, fue la primera vez que los astrónomos podíamos ver, bueno, ese sueño que todos teníamos, ¿no?, de ver el núcleo en cometa, y la primera cosa que vimos, como se ve en imagen, es que de redondo no tenía nada, nada esférico, sino que realmente eran dos lóbulos, muy parecidos al cometa Shurimov-Gerasimenko, hecho famosa también por otra misión de esa, Rosetta, y aquí vemos la imagen que dio la vuelta al mundo, y que sigue siendo referencia en el estudio de cometas, el de cometas es el núcleo del cometa Halley, emitiendo ese polvo, lo que veíamos en la recreación, bueno, esto es real, ese polvo que está emitiendo, ese vapor de agua, y bueno, bueno, ya digo, fue realmente espectacular. Volvemos, volvemos al cielo, volvemos al cielo, ahora vamos a estar, lo vamos a dejar con estas, con esta imagen del cielo de Canarias, del cielo de los oratorios, del Teide, es imagen real, es imagen real del cielo oscuro, y vamos a ver si somos capaces, si sois capaces de ver alguna estrella fugaz, alguna Eta acuárida, que, bueno, pues ya sabéis, es un resto que está entrando en la atmósfera del cometa Halley, os agradeceríamos que hay un código de tiempo, si vamos a la cámara, bueno, en la parte de arriba derecha, hay un código de tiempo donde podréis ver el momento exacto, si veis alguna estrella fugaz, el momento exacto que se produce la entrada, por favor, podéis poner algún comentario, así nos ayudareis cuando tengamos que nosotros después analizar las imágenes. Vuelvo a repetir, esta imagen, esta cámara está apuntando a la osa mayor, no la vemos toda, una cámara pequeñita, y también vemos dos cúpulas del observatorio del Teide, la cúpula en primer plano, estamos viendo Qatar, un telescopio para descubrir y estudiar exoplanetas, y al fondo vemos la cúpula del telescopio, y hace 80, un telescopio de casa, un metro de diámetro, del Instituto de Astrofísica de Canarias, que en este momento, bueno, pues está apuntando a algún lugar del firmamento, y desarrollando algún programa de investigación de astronomía. Pues me voy a despedir momentáneamente, os vamos a dejar con dos cámaras que están mirando al cielo, vamos a ir probablemente cambiando de una a otra, y espero que seáis capaces de detectar y ver alguna estrella fugaz. Pues nada más, gracias, y volveremos a conectar dentro de un ratito, para hacer un balance de la lluvia, y para seguir contando cosas de esta famosa lluvia de las setas acuarias. Gracias. 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 Gracias.